Directamente desde Argentina, Buenos Aires, Buenos Aires, presentamos Ángela Leyva. ¡Aplausos para Ángela! ¡Aplausos! ¡Buenas noches! Un gusto conocernos. Un gusto. Muchas gracias. Estoy lista para ustedes. Así se recibe a una Argentina aquí en Cariño. Ángeles. 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 ¡Gracias! 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 ¿Hay aplausos o no hay aplausos? ¡Gracias a todos! ¡Gracias Ángeles Azules! ¡Gracias! Ángel, Aleiba y Louchon ¡Guau! ¡Más fuerte el aplauso! Gracias Hasta la próxima Chau ¿Cantó bien o no? Ah, es re, Ulis Ah, bueno, ahí está Vamos a presentar esto que se llama A la cumperma, vámonos Buenas noches, México Buenas noches, California Los Ángeles, Mazones ¿Bailamos, mami? A la cumperma, vámonos Que de amor Mi vida Con el más grande Por cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma De vestir Que alguien Lo adornas Con tu sonre Ya no me mandes Sentir Lo que ni te gustó Inventa 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 Que sentimiento Te ame Inventa 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 Lo que un día